De Sananda a sus hermanos de la tierra Yo soy la ley grabada a fuego en la conciencia de los hombres Yo soy la ley inexorable e incorruptible que no admite correcciones ni modificaciones Porque es la manifestación mayor y eterna del poder supremo legislador para todos los planetas del universo Por ello adorarás al Señor con toda tu alma, con todas tus fuerzas Y a Él solo servirás y amarás a tu prójimo como a ti mismo Es delito contra Dios el tomar su santo nombre en falsos juramentos Como así también es delito abandonar a los que te dieron la vida y negarles el sustento Es delito todo daño material y moral a tu prójimo Es delito no dar tregua ni descanso a tu cuerpo Es delito el hurto del tesoro ajeno y la mentira o la calumnia Es delito el adulterio que arroja lodo sobre el honor de tu prójimo Es delito codiciar los bienes ajenos y despojar de su pan a quien como tú tiene derecho a la vida Yo soy la ley infinita, vibrando como una eterna palpitación ya que no se detiene jamás Y que aunque rueden como arenillas llevadas por el huracán Millares de años y de siglos, siempre será la misma, sin cambio, sin variación alguna Yo soy para la humanidad su postrera melodía de amor Hacia ella fui como protector, instructor, consejero, guía y salvador Y después de cada una de esas etapas Ella destruyó cuanto pudo mis obras y mis enseñanzas Después de haber destruido mi cuerpo Como si fuera posible matar la ley Matar la verdad Matar la idea Matar el amor Padre Perdónalos porque una vez más No saben lo que hacen Un maestro o un discípulo de la luz Nunca se oculta Y deja de cumplir con su responsabilidad Por razones de prestigio o de fama Ellas son burbujas Que solo duran muy poco tiempo Son ilusiones que pasan rápidamente Dios y las mentes maestras Juzgan a los seres por lo que son Y no por lo que parecen ser No por su reputación o su fama Mediten hermanos El pecado está también en el deseo No solamente en el acto No es lo mismo ser pecador Y reconocer la culpa Que ser culpable Pero astuto como para dar una imagen Que cubra la culpa Muchos de ustedes que juzgan Todos los días a los ladrones Borrachos y prostitutas Codician las riquezas de los demás El hombre y la mujer Se entregan a la lujuria Y al deseo carnal Como mínimo En pensamiento En pensamiento Practican el engaño Y desean oro Honores y fama El hombre codicioso También es un ladrón La mujer o el hombre Que destinan pensamientos lujuriosos A otros seres También están prostituidos El ser que es puro de corazón No acusa ni juzga Pero el vil de corazón Sí El que es cobarde Falso e hipócrita Y oculta su culpa Bajo un manto engañoso de piedad Múltiples formas de pecados secretos El ser que pasa su vida Arrancando las malezas De otras gentes No puede tener tiempo Para arrancar las propias Y todas las flores selectas de la vida Pronto se ahogan y mueren Quedando nada más que malezas Y arbustos espinosos Hermanos e hijos míos Hermanos porque yo soy El hijo Hijos porque el padre Les da todo a través de mí Esencialmente su amor Yo les digo a todos Sean muy pacientes Perseverantes y resistentes Porque solo de esa forma Podrán llegar al final Miren dentro de sus corazones Busquen con sinceridad y honestidad Y se les mostrará Cuál es la meta para ustedes Cuando sus ojos se hayan abierto Avancen lenta pero constantemente Y no permitan que nada se interponga en su camino Encontrarán que muchas cosas Intentarán detenerlos Aquí es donde la resistencia es tan necesaria Nunca vacilen Deben saber a dónde van Si no se encontrarán Completamente perdidos Habrá muchas cosas que los tentarán a salirse del camino Que empujarán fuera de él Si no están realmente fuertes y firmes Arrasen con las dificultades Porque deben estar decididos A llegar a donde deben Manténganse cerca de mí Nunca traten de hacer por su cuenta Lo que tienen que hacer No permitan que su corazón se deprima Dejen todo en mis manos Y sigan mis pasos Vengan a mí cada día Como una copa vacía lista para llenarse Arrojen de ustedes Esos enojos e irritaciones Todo lo que podría estropear la perfección La tela está limpia Comiencen la pintura Y sepan que será perfecta Yo soy el artista Conozcan solo la perfección Y crearán solamente la perfección Aprendan a hacer esto cada día Y recuerden siempre hermanos Así como piensan Así son El hecho de que sus egos No siempre vean lo que está ocurriendo No significa que nada ocurre Dejen que su corazón sienta Y de esa forma se abrirá el camino Caminen en él y hagan mi voluntad Que es la voluntad de nuestro Padre Hermanos Paz Paz para toda la tierra Y buena voluntad para los hombres En el tiempo de mi presencia física Junto a ustedes El problema de las edades fue resuelto Ya que el Hijo del Hombre se levantó De entre los muertos Demostré que la carne humana Puede ser transmutada en carne divina Ante los ojos de los hombres El cuerpo en el que vine a ustedes Fue transmutado a la velocidad de la luz Y así mi cuerpo se transformó en el mensaje Que debía traerles Porque vine a ustedes nuevamente Como el primero de todos El primero de toda la raza Transmutado a la imagen del yo soy Y les dije Lo que yo he hecho Todo hombre lo hará Y lo que yo soy Todo hombre lo será En la materia corpórea del hombre Está la esencia Para la resurrección de los muertos Esta esencia vivificada por la energía divina Elevará la sustancia del cuerpo A un tono más alto La voluntad del hombre hace posible La acción de la energía divina Ya que es un hecho Mas yo les digo hermanos Que en días ya muy cercanos Mostraré maravillas en los cielos Y signos maravillosos en la tierra Sonidos procederán del cielo Y se oirán voces Que la mayoría de los hombres No sabrán comprender El sol perderá su brillo La luna se tornará roja como la sangre Antes de que llegue el día del Señor Tal como les prometí Yo he enviado sobre ustedes El soplo divino Y los he llenado de bendiciones De santidad Por ello Si invocan con amor y fe La palabra sagrada El nombre de Dios Serán redimidos Nunca permitan que su corazón se turbe Crean en el Padre Y también en mí Pues el que cree en mí También cree en él Porque soy uno con él Les dije que existían muchas mansiones En la casa de mi Padre Y en las que iba a preparar sitio Para todos ustedes Y cuando éste estuviera preparado Y sea el tiempo justo Iba a venir a buscarlos Y elevarlos Para salvar la buena semilla Que ha sido obra del Padre Que únicamente a él pertenece Y así será Amados míos No los dejaré huérfanos Sino que vendré a ustedes Porque ustedes no me eligieron a mí Sino que yo los elegí a ustedes Por eso el mundo los aborrecerá Como antes me aborreció a mí Porque si ustedes fueran de este mundo Los amarían Pero los odian porque no lo son Así como me persiguieron Los perseguirán Pero si mi palabra guardan Guardarán las de ustedes Mi luz Mi amor y mi paz Los envuelven eternamente Maestro Sananda En la excelsa armonía celestial De una noche estrellada Oré Sintiéndome vibrar en el todo Hoy Señor Me siento en calma En esta etapa de mi vida Que ya acaricia el sol de otoño Es esta vez la tercera Que me paro a revisar La marcha de mi destino Me señalaste un camino Y en silencio callado De esta forma quiero hablar contigo Sobre lo andado Será al fin En esta vez Ya con menos equipaje Que logré acertar Señor Ya no me importa el dolor Ni las penas del viaje Quiero hermano serte útil Brindándote amor y coraje Y en mi corazón Escuché la silenciosa voz Que decía Escúchalo todo Quédate sin nada Que lo que aparece Enseguida acaba No te quedes Fijo en alguna parte Solo aquí y ahora Amando este instante Que es fugaz En el tiempo y todo Siempre 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 Cambiante Amén Gracias Padre Amén Amén CC por Antarctica Films Argentina